Argentinos por el mundo, buena tarea, centro que viene, buscando la resolución, el balón va a quedar suelto, le queda aquí la posibilidad a Alexi Vega, Alexi Vega que controla, busca, define, gol, gol, gol del Victoria, gol, gol, gol. Golazo, golazo, nos ponemos de pie para celebrar, para festejar este golazo. Fue genial, ahí Vega no se anima, gira y es con una sutileza, para el toque suficiente al balón, la pegada al balón, elevado suficiente para que no llegue el portero y lo suficiente para que pueda entrar en la cabaña. Quinto gol del torneo para don Alexi Vega, genial esta anotación para volver a ponerse adelante el Victoria. Qué calidad técnica Ángel para golpear la pelota, con qué sutileza.